Don Carlos López, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Un saludo desde aquí, desde Madrid. Porque el cine, la SER, se termina... cumplimos 20 años y sale de la programación de la cadena SER la semana que viene. La semana que viene haremos nuestro último programa. Y yo creo que la satisfacción más importante ha sido poder llevar a la imaginación auditiva de los oyentes el mundo del cine, como creo que no lo había hecho antes ningún otro programa de radio. Tengo la sensación, una sensación de privilegio, una sensación de haber hecho un poquito de historia en la radio. Que cuando me enfadaba con mi novia de entonces, había una fórmula perfecta, que era casi farmacéutica, que era meterme en un cine de sesión continua que había cerca de la zona donde yo vivía, que empezaba a pasar películas distintas a las 4 y terminaba a la 1 de la madrugada, todo con películas distintas. Y bueno, era entrar allí y salía uno ya sin enfados, nuevo y muy bien. Entonces, no hay nada. Solamente un gran libro supera una buena película. Es un placer y que, por favor, la sesión continúe muchos años. Muy buenas noches, don Enrique Campo, presentador del programa A Cielo Abierto. Hola, muy buenas noches y gracias por invitarme al vuestro. Bueno, buscamos otra cosa, buscamos otra cosa, buscamos pasarlo bien, buscamos estar entretenidos, estar bien despiertos, ayudar a que se mantenga despierto el que tenga que estarlo a estas horas de la noche y a esas horas de la madrugada, y al mismo tiempo mirar a la actualidad y a la realidad directamente a los ojos también. Tengo la suerte de seguir pasándomelo bien haciendo radio, que es un privilegio y es una cosa fantástica. Está durmiendo, padece insomnio, te escucha, se duerme, te vuelve a escuchar, pero bueno, lo que quiere es dormir. Yo lo que quiero sobre todo es que se mantengan entretenidos y animados, e inyectar un poquito de optimismo a todas las personas que trabajan de noche, que trabajan de madrugada. Es difícil quedarse con una historia. Ahora, si me tengo que quedar con alguna, por ejemplo el padrino, dos cosas que nos apasionan. Otro día hablamos de fútbol. Elvira Lindo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Uy, pues ya lo he contado tantas veces que casi se me ha olvidado. Yo, bueno, pues, por ejemplo el escritor no es el que escribe un día, tiene que ser una persona que escriba continuamente. El actor no es el que actúa un día, sino una persona que dedica su vida a eso, ¿no? Y yo creo que a lo mejor yo no hubiera tenido una mala carrera como actriz, pero tendría que haber empezado mucho más joven. No, es que yo no quería que se rodara esa parte. ¿Y eso fue que...? No, es que ya no entro a juzgar lo que fue el resultado, pero no quería que se rodara. Lo que pasa que por asuntos de contrato, etc., pues yo no podía decidirlo, lo decidió la productora, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que pasan, que la verdad son complicadas de contar, y yo creo que para los oyentes pues tampoco tienen mucho interés. Bueno, a mí me encanta Plácido. Lo que pasa que es más... me encanta Plácido. Bien, pues muchas gracias a vosotros por haber sido tan cariñosos, y a vuestros oyentes también les mando un beso. Muchas gracias, Elvira. Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Durante mucho tiempo el cine se abasteció de la literatura, y creo que hoy está ocurriendo curiosamente lo contrario, y es que los modos narrativos del cine están influyendo mucho en la literatura, ¿no? Es que de noveluchas de mala muerte, noveluchas ínfimas, noveluchas de kiosco, infames, prescindibles, perfectamente olvidables, se han hecho grandiosas películas. Todas las películas de John Ford, todos los grandes westerns de John Ford, están basados en novelas de kiosco. Es muy difícil, es muy difícil, solamente los grandes maestros lo consiguen, que leyendo una novela nosotros nos ríamos a mandíbula batiente o lloremos a moco tendido. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Muy buenas noches. Encantada. Me parece un director extraordinariamente valiente porque se ha zafado de la dictadura de lo políticamente correcto, porque en realidad es más actual como medio de comunicación de masas el cine que la literatura ya, y la televisión nuestra, particularmente la española, está cayendo en lo más bajo en este sentido. Muy buenas noches. Pues mucho trabajo bueno en esa radio amiga, y nada, que tengáis mucho éxito y los oyentes lo pasen fantásticamente. Un abrazo a todos. Muy buenas noches, Miguel Soria. Buenas noches. Y un día dijeron, esta carrera va dedicada al cine. Tuve la tentación de cambiarme, pero me quedé para probar y la verdad es que descubrí una pasión increíble como era el mundo del séptimo arte que me dejó fascinado. O sea, era como todo lo que había que descubrir y de ahí surgió una pasión que ha durado hasta hoy y que sigue durando. Creo que hay espectáculos que tienen que ser vistos en el cine para poder apreciar con todo detalle lo que el director ha puesto ahí. Porque te voy a hacer una confesión de un gran secreto. Es que yo no tengo internet, yo no tengo internet, no tengo teléfono móvil, no tengo coches. Jamás he guiado, ni siquiera en los coches de la Verdena, los coches de choque. Pues hombre, la noche tiene que, la vida parece que está un poco más detenida porque no se sabe nunca si va a volver a salir el sol que realmente se te sale al día siguiente, ¿no? Pero la noche es un tiempo que espera, la noche es un arte. No, yo trabajo poco cuando me pisa. Cada vez me gusta menos trabajar, pero sí, sí me gusta de noche. Y bueno, pues el amor al cine, como todos los amores, pues son muy difíciles de describir. Son pasiones, ¿no? Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y luego estoy muy satisfecho del súper, porque el súper era, había que hacer cinco capítulos semanales, estudiar muchísimo, llegar con ello muy bien, muy bien sabido para poder dominarlo delante de la cámara, ¿sabes? ¿Todavía te para? Sí, 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 me lo dice mucha gente. Que, ay, yo no le podía ver. A veces, usted me, ay, me suena, ah, claro, era el malo. Ay, yo no le podía ver qué manía le tenían. Eso me lo dice todavía muchas veces. Porque estoy en un tratamiento de cáncer. Y, bueno, pues llevo un año así y estaré todavía tres, cuatro, seis meses, no lo sé. En esas historias. Fíjate que no puedo, ahora mismo no puedo trabajar, ¿sabes? Fíjate que 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 no puedo trabajar, ¿sabes? para luego tratar de hacer música o tratar de contribuir a ese sentimiento de nostalgia, independientemente de que yo no tenga excesiva edad para a lo mejor poder hablar con propiedades de sentimiento. Pero yo creo que la música carece de significado per se, sino que somos las personas las que le damos los significados. La música carece de significado per se, el que no sabe mirar, el que no sabe entrar en las cosas, descifrar las cosas, no puede amarlas, ¿no? Esa canción. Yo me lo creo. Sí, sí. Pero cantada por mí. Cantada, cantada por ti, la hemos conseguido. Bueno, se va a creer la gente que esto no estaba preparado. Don Claudio Utrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos ya con el festival en puertas, en puertas, vamos, esta tarde ya se abren las puertas de la undécima edición del Festival del Cine de la Fama de la Canaria. Por aquella época que se llamaba Tomates Verde Fritos, ¿la has visto? Sí, claro que la vi en sus días, hombre, claro que sí. ¿Y qué meramente merece? Estaba muy bien, graciosa, muy emotiva, muy simpática y por supuesto que son de esas comedias que se conservan y se guardan en el corazón al paso del tiempo. Muy buenas tardes, Jaime. Hola, muy buenas tardes. En actores con los que he tenido la suerte de trabajar, como por ejemplo con Amparo Baró o con Luis Merlo en el internado, me ha gustado un montón compartir secuencia con ellos porque son gente que ha trabajado muchísimo, que tienen una gran experiencia, muchas tablas, con Cristina Marcos también, que han hecho muchísimo cine, muchísima televisión y teatro. Y solo me queda decir que a ver si la próxima puedo estar allí con vosotros y así puedo visitaros, que la verdad es que me gustaría, me gustaría volver. Ferran, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Manu, como mi personaje, el bombero, pues evidente en esa precuela está en el parque de bomberos, trabajando cada día con su familia, trabajando y ni sabe qué tiempo después tendrá que acudir a una llamada de emergencia en aquella casa. Felicidades también a ustedes por llevar todo el mundo del cine a través de la radio también, que es un medio también muy bonito, aunque no se vea, pero se oye y se imagina. Gracias.